¡Ey, hey! ¿Cómo estás? ¡Ey, hey, games! Compañeros del clan, ya por fin se acabó la misión de curar, creo que falta aún, solo te falta a ti Cevitas para ayudarte, para seguirte curando. Lo haremos una horita nada más, he bajado como alrededor de 300 copas, le pido disculpas a todos los compañeros del clan que no saben qué pasó y que me estaban preguntando por qué estoy farmeando. Y bueno, les explico, ¿no? Les explico. Bueno, ya todos saben cómo soy en el clan, ¿no? De alcoholite. Pero, la mala noticia que tengo hoy, que voy a grabar desde este teléfono, si pueden recordar, es el teléfono que subo máximo, es el teléfono donde antiguamente hacía mis videos. No habrán las sombras, porque tuve un inconveniente con el dispositivo que dedicaba para hacer mis gameplays. Una triste... una triste... Bueno, lo explicaré eso en los comentarios, a ver si se interesan un poquito en mi tristeza, lo explicaré eso. Bueno, pero no es momento de lloriquear por las piedras del camino que no te permiten avanzar hacia el éxito. Seguimos y vamos... y estamos tan felices, a la vez tristes, que vamos a darle una estrellita aquí, ¿eh? No, ya, chao. No puede darle, ¿eh? Atentos, que estaba yo intentándolo. Y, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos que... Yo quería grabar desde temprano, ¿eh? Antes de salir a una gestión, que lamentablemente no pude hacer hoy día. Hoy día fue mi pésimo día. ¿Hoy qué día es, ah? ¿Qué día es hoy? 4 de noviembre. Hoy día es el 4 de noviembre, ¿eh? ¡Ay, qué tristeza! Pero bueno, no estamos aquí para sentirnos derrotados. Al contrario, vamos a jugar porque también hay cosas... Si hay cosas negativas, hay cosas positivas. Hay que sanar. Y miren lo que tenemos aquí. Aparte que no tenemos oro. Tenemos 869 de oro. Ya aparecieron las tareas. Yo quise jugar una partida antes de mañana, pero... Era imposible. Estuve hasta 6 minutos esperando. Y bueno, ya me fui a lo que tenía que hacer. Y no conseguí. Adelanté la misión, que es de hacer daño a 500 metros. Pero como saben ustedes que... Yo soy un luchador de cuerpo a cuerpo. Soy un gladiador de cara a cara. O de cara a espalda, porque utilizo escorpión. Entonces, se me hace difícil. Tengo robot ahí para irlos a equipar. Luego haré un video para equipar. Bueno, tengo algunos videitos para ir subiendo este día. Voy a subir algunos videos, ya que... Creo que se merece... Hablar un poquito de la equipación, ¿no? Para salir adelante con este... Que yo creo, el evento más difícil. Bueno... Nos vamos a batalla. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a ir a batalla. Y vamos a ver... ¿Qué nos trae arena? 150 monedas. Por favor, Pixonic. Antes eran 100. ¿Por qué le subiste 150? ¿Qué ocurre con...? Estás cada vez más rata, ¿eh? Amigo Pixonic. Por favor, bájale. Bájale a 100. Bueno, vamos. Espero que en esta vez ya pueda encontrar este... Pilotos. ¡Oh, sí! ¡Qué maravilla! De una. Les prometo que en la madrugada no había... ¡Uy, Dios mío! Y encima... En este... En esta huevada. A ver... Tenemos al Hawk... Hay Nightingles. Al Hover... El Hover una caca, ¿eh? Creo que el Farner es el más potente aquí. El que manda. Y bueno, vamos saliendo cautos con Nightingles. Bueno... ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos con... Ya empezamos con este muchacho. ¡Ah! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Listo, de la roba a Black Hill, ¿eh? El muchacho está ahí. Bueno, bajemos, ¿eh? Este mapa no te puedo creer, ¿eh? Amigo. ¿Y por qué no dispara esta maldita cosa? Maldito Hover, ¿eh? Eres un pícaro, maldito Hover. A ver qué hay. Qué pena que no pueda grabar esta maravilla de... De... De cosa, ¿eh? No lo pudimos... Ya te vamos a agarrar, pelado... Pelado Gutiérrez, ¿eh? Ya te vamos a agarrar, pelado Gutiérrez. Listo, ahí bajo. Pedazo de... Pedazo de cosilla. Vamos a ver si se aguanta este fuego. El fuego de mi corazón. Qué rata, ¿eh? Qué rata. Cómo se escapa, ¿eh? Cómo se escapa la maldita rata de colura esta. A ver, y se va. Y se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ay, no tenemos suerte. Estamos sextos. Qué forma de perder este... Ay, no tenemos suerte. Qué forma de perder oro, ¿eh? Qué forma de perder oro. Chiquilín. Ay, Dios mío. Y ahí, aquí ya nos viene a... Ay, ¿por qué me haces esto, Petsonic? Me dejaste con una manito. Bueno, vamos a salir con el Favner. Ay, qué ida, ¿eh? Aquí el Favner es el que maneja el asunto. Ahí los mato. Ahí los cocino, los dos. Ah, de quinto, señor. Quinto, te pego un brinco. Ay, no tengo el rompe escudos. No sean así. No sean tan ratas. No tienen consideración para los viejos. Malditas ratas coludas. Y ya. Ay, yo que me metí aquí, ¿eh? A pelear con esto. O sea, no es que me moleste perder este oro. Lo que me molesta es... Que no se vean los gráficos bien. Lo que me molesta... Ay, el anciano se cayó. A ver, a ver. Punto de orden. Punto de orden. Pero no puede ser que caiga en el séptimo lugar. ¿Qué somos? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve. Y yo estoy en el ocho. Estoy en el último lugar, ¿eh? Sí, estoy en el... El último lugar. Bueno, vamos a... Con el... Con el papito Hawk. Nunca he usado el C-Hover, ¿eh? Nunca, nunca, nunca he usado. Lo he querido tener. Como ya les dije, yo juego este juego, pero desde hace mucho tiempo. Pero lo máximo que he podido tener ha sido el Spectre. Cuando era a sus buenos tiempos. Y... Eso. Y... ¿Cómo se llama el... El Jaechi? Que era como un Orochi. ¿Cuál más tenía yo? Hasta que ya perdí mi cuenta. Perdí mi cuenta. Ya es una larga historia la forma como la perdí, la cuenta. Y aquí viene esta rata que se bota, se mata. Ahí lo paralizamos. Ahí lo paralizamos. Al hijo de tuta. Al hijo de tuta. Mira como... Mira como... Maldita rata. Ya me baja la presión con el coraje que tengo aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos a jugar otro. Iremos a jugar otro porque esto no se queda así, ¿no? Esto no se queda así, ¿eh? Ay, Dios mío. Echémosle... Echémosle... Juguémosle con la inteligencia inteligentística. Con la inteligencia inteligentística. Oye, ya quedan pocas, ¿eh? Ya quedan pocas esas tontas, son pocas. Ya quedamos terceras. Quedamos terceras. Esperemos que... Que venga esa muchacha por acá. Por allá está un Nightingale. Vamos por allá. ¡No! La van a matar a Clarence. No te mueras, Clarence. Y ya tengo la... Ay, mierda. Me muero. ¡Me muero! Ay, osito lindo. ¿A dónde me trajo el mundo? ¿Para dónde se fue el mundo? ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron todos, eh? Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir a... Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para allá. Bueno, vamos a ver si es que logramos irnos hasta allá. Ay, Dios mío, ya nos mató ese Favnil. Ese Favnil. ¡Maldito! ¡Rata! Me mandó al cuarto lugar. Se quedó con el tercero. Ese me fue a buscar. No puede ser. En la vida no hay justicia. Vean, aquí está la rata que me ganó el puesto. Y me dejó al quinto, eh. Me mandó al quinto. Pero hubiera sido maravilloso jugar este mapa con... Con las sombras y con todo lo que conlleva. Me mandó al quinto. Vamos a este Nightingale. Yo siento que pude haber quedado primero. Yo siento que pude haber quedado primero. Ay, este pan ahí se quema. Se cayó. Se cayó. Se cayó el mosquito. Qué tontería la de ese mosquito, ¿no? Y ya. Sexto lugar. Por Dios. Nomás lo baja hasta el octavo. Bueno. Somos una caca. Comprobado. Comprobado. Pero volveremos. No importa. Tengo mucho oro. Esto no se queda así. Esto no se queda así. Si quieres que juegue yo una segunda parte de ese emocionante moda de juego. Pues, échame un like. Pues, échame un like. A ver, tu recompensa en tu posición. Ah, sí. Muchas gracias, señor. Me bendice 75 pilitas por 150 de oro. Bueno. Vamos a ver cómo nos fue en el S. Si vale la pena ir a gastar los 800 por conseguir el... Ah, mira. Sí valió la pena. Vamos a volver, señores. Vamos a volver. Próximo video. Y volvemos. Hasta la vista, babies.